Amán recibió el sábado la visita de una delegación ministerial árabe compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores egipcio, saudita, palestino, marroquí, emiratí, además del secretario general Abdul Haid. La visita fue motivada por la decisión unilateral de Estados Unidos de declarar a Jerusalén capital de Israel. El objetivo de esta reunión es minimizar cualquier pérdida para los palestinos o cualquier éxito para los israelíes. Jordania, país guardián de los lugares santos musulmanes en Jerusalén, denunció como una violación del derecho internacional la decisión del presidente estadounidense Donald Trump. Nuestra meta es revertir la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y afirmar que no tiene consecuencias jurídicas. Israel ocupa Jerusalén Este y Cisjordania desde la guerra de 1967. Después se anexionó Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad, una acción que nunca fue reconocida por la comunidad internacional. También queremos reconocimiento del Estado palestino con Jerusalén Este como su capital en las fronteras de junio de 1967. Finalmente debemos presionar por acción internacional efectiva. La Liga anunció la celebración de una reunión ministerial ampliada a finales de mes.